Estamos en vivo. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan este día, en esta tarde de 16 de marzo. El día de hoy, como parte de las actividades de Marzo Mes de las Mujeres, tenemos la actividad denominada Desmitificando a Juanacata Romero. Esta actividad es un conversatorio en el cual estará participando la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés, Subsecretaria de Prevención de la Violencia de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, como moderadora. Y tenemos como invitada a la licenciada Julia Astrid Suárez, que nos va a desmitificar la historia de Juanacata Romero. Para dar inicio al conversatorio del día de hoy, cedo el micrófono a la maestra Edna Liliana Sánchez Cortés para que nos dé unas palabras de bienvenida. Hola, hola, buenas tardes. Nosotros desde la Secretaría de las Mujeres estamos muy contentas de tener esta tarde a una escritora, historiadora oaxaqueña de lo mejor que tenemos en nuestras ciencias sociales en el estado de Oaxaca, originaria a ella de Tehuantecés. Hablar de Juanacata Romero significa entrar en la historia, en el corazón de la historia de nuestro Oaxaca. Las mujeres representamos la mitad de la humanidad y sin embargo no estamos representadas ni en los espacios políticos, ni en los espacios sociales, ni mucho menos en los espacios culturales. A lo largo de la historia se han ignorado sus aportes, nuestros aportes, nuestros conocimientos, y se ha perdido con ello una experiencia de gran importancia para el avance de la sociedad. Las mujeres hemos estado en la periferia del poder y se nos ha representado con una visión hegemónica y androcéntrica con la asignación de roles tradicionales de madre o de esposa. La historia siempre la han escrito los hombres. ...trabajo y la invisibilidad del trabajo de cuidados y tradicionalmente llevados a cabo por las mujeres, sitúan a las mujeres en una posición muy desfavorecida. ...a eso se le suma la falta de reconocimiento en el ámbito cultural por haber nacido en mujeres, donde nuestros logros con rostro de mujer son silenciados. Y de esa manera lo que no se ve no existe. Conocer el desarrollo de las mujeres y nuestra participación en la construcción de la sociedad brindan las posibilidades para que se cuestione y se interprete la historia, nuestra historia, con una nueva visión integral y equitativa. Cuando tratamos de analizar la situación de las mujeres en el pasado, nos encontramos con una constante. Las mujeres muchas veces aparecen de forma excepcional y cuando lo hacen, sus menciones son de forma muy fugaz y en figuras como reinas, santas, esposas de políticos, historiadores o parejas de alguien. Sin embargo, las mujeres, además de nuestra aportación para sostener el hogar como madres y cuidadoras, hemos realizado una importante labor en el desarrollo político, científico, social y económico. Es así que debemos darnos cuenta de que la participación de las mujeres en la historia de la humanidad, como lo hizo Juan Acata, hacen evidentes las dificultades y desventajas que se han enfrentado ellas y nosotras en un contexto en el que ha prevalecido el protagonismo masculino. Los roles desempeñados en un contexto cultural sustentado en la desigualdad a lo largo del tiempo. Para transformar la desigualdad de género, es necesario identificar, combatir la naturalización de la exclusión de las mujeres y trabajar por nuevas formas inclusivas de comunicar que representen el mundo en la diversidad. Educar con igualdad implica también mencionar y reconocer a las mujeres como Juan Acata Romero y sobre todo ahora en nuestro tiempo a nuestra amiga Julia Astrid, historiadora, que a lo largo de todo el tiempo que ha sido el devenir de nuestra historia han dejado y dejarán avances para la sociedad. Bienvenida Julia Astrid a este espacio de cultura Centro de la Secretaría de las Mujeres en el marco del mes de los derechos de las mujeres. Marzo, mes de las mujeres. Muchas gracias, Maestra. Mil disculpas. Antes de darle la palabra a nuestra ponente, quiero permitirme leer una breve reseña curricular para que las y los asistentes la puedan conocer y contextualicemos mejor el conversatorio que el día de hoy se va a desarrollar. Julia Astrid Suárez Reina es antropóloga y escritora por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en Gobierno y Políticas Públicas para el Desarrollo Regional, académica de la Academia Nacional Historia y Geografía, patrocinada por la UNAM. Es autora del libro Juanacata Romero, una mujer extraordinaria en la historia de México, con el prólogo de Elenia Ponatoska. Julia Astrid ha presentado un libro en los recintos históricos más emblemáticos del país y es la primera escritora oaxaqueña en presentarse en el Castillo de Chapultepec. Se ha presentado en el Teatro Macedonia Alcalá de Oaxaca, en el Museo de la Restauración de la República de Querétaro, en el Salón de Protocolos Puebla y en el Centro Cultural de Acapulco, entre otros lugares. Ha logrado dos iniciativas de ley en la 64a legislatura de Oaxaca. Llevar la historia de Juanacata a los libros de texto de la SEP a nivel secundaria y a la instauración de la medalla Juanacata Romero, en convenio con el YEPO, coordinó el taller Igualdad de Género por medio de personajes históricos como Juanacata Romero. Damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, la antropóloga Julia Astrid, y cedemos el micrófono. El micrófono no está abierto, el ponente, entonces le pedimos que por favor lo... Muy buenas tardes a todos los que están siguiendo esta transmisión. Es para mí un honor poder platicar acerca de mi investigación, de mi libro, desde esta página de la Secretaría de las Mujeres, esta labor tan importante que hace, de trabajar a favor de las mujeres, y que bueno, tienen pocos años también que se han instaurado estos... estas instituciones en algunos estados. Pues ya quisiera Juanacata que le hubiera tocado en su época tener estos contextos, pero finalmente los contextos son muy distintos y de esto vamos a ir a estar platicando, porque siempre he dicho que hay que entender a los personajes en su justa dimensión de acuerdo a los contextos históricos, porque a veces queremos juzgar sucesos o personajes de acuerdo a nuestra óptica o nuestra ventana actual. Y no, hay que tranquilizarnos a su tiempo. Muchas gracias, Etna, Juliana, por esta invitación, muchas gracias a todas, por esta conversación que vamos a establecer. Y quiero compartirles, porque ahorita estoy aquí en Tehuantepe, justamente en mi tierra, en la tierra de Doña Juana C. Romero. Acabo de tener aquí una tertulia maravillosa con amigos y amigas, artistas, gente dedicada a la cultura, y otros amigos también que han escrito ahí algunas cosas de Doña Juana, que escriben de nuestro traje de Teguana, con la maestra Julín Contreras, que es un ícono de la pintura aquí en Tehuantepe y en Oaxaca, y que han descendido fronteras. Pues estoy muy contento. Esta plática va a ser maravillosa, porque justo estoy rodeada, estaba aquí de mujeres talentosas, muchas cubanas, mujeres oaxaqueñas, y pues en la tierra nuestro personaje de Juana Cata, y qué mejor lugar y qué mejor espacio, que está aquí en el taller de la maestra Julín Contreras, qué mejor espacio y qué mejor lugar para platicar de esta emblemática mujer que fue Doña Juana C. Romero, una Teguana, digo yo, universal. Y pues a mí me congratula, como Teguana, como mujer, como antropóloga, escribir la historia de Doña Juana, porque además es más entendible. Ahora, estas historias que se escriben desde dentro, desde nuestra propia cultura, desde nuestra propia comunidad, porque entonces las aseveraciones y las interpretaciones, pues van a reflejar más el contexto cultural, visto desde adentro, porque puedes entender más a los personajes viviendas de nuestra cultura. Muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación, y voy a estar encantada de platicar con ustedes. Tienes la conversación de Julia Astrid. Primero te pregunto, ¿quién es Julia Astrid? ¿Qué decide, Julia Astrid? Estudiar, investigar de Juana Carta. ¿Cómo se nace? De conocer más de Juana Carta. ¿Cómo te inspiraste para investigar sobre ella? ¿A qué activos la tuviste? ¿Cuántos años llevas tú como antropóloga? Bueno, pues Julia Astrid es una orgullosa tehuana, nacida aquí en Tehuantepec. Aquí está mi ombligo, y digo aquí en Tehuantepec porque estoy transmitiendo desde Tehuantepec, y es la magia de la tecnología, ¿no? Podemos estar conversando en distintos lugares, y de todos quienes nos escuchan, también desde un lugar, desde sus casas o oficinas. Y bueno, Julia Astrid Suárez es una mujer orgullosamente tehuana, recibe acá. Julia Astrid es no solo la mujer sacoteca, es también la mujer hipoteca, es la mujer soja, la mujer chontal, porque soy la mujer que me identifico con toda esta gama y de todas nuestras regiones, de lo que comprende nuestro estado. Pero bueno, fui a nacer aquí en Tehuantepec y por él de persona mujer tehuana. Estudié antropología, es la licenciatura, como le dieron en el público, la Universidad de las Américas, Puebla, y bueno, eso es lo que haces por elección. Y cuando me preguntan, ¿por qué te interesó estudiar a Oñanjuana? Y yo te sigo platicando un poquito más de mí. Siempre digo que no pude haber sido más afortunada de tener estas tres características, un haber nacido tehuana y ser del mismo lugar que Juanacata, haber nacido mujer y formarme académicamente como antropóloga, porque esto hace que con estas combinaciones, por un lado, desde mi identidad como tehuana, por otro lado, desde mi sensibilidad como mujer, y luego mi formación académica de ir a buscar la historia, lo que es mi formación académica, hace que estos, esta combinación pues fuera armoniosa justamente para descubrir a Doña Juana C. Romero, esta mujer tan importante que vivió en el siglo pasado y a finales del siglo diecinueve, pero que estaba por ahí oculta en la historia y llena de mitos. Entonces, esta combinación que les digo, que les comparto, hizo que yo me interesara mucho en Doña Juana, pero también he comentado que cuando era niña, pues aquí nací, aquí crecí y pasaba por el parque central, veía la efigie de Doña Juana, que fue puesta ahí desde 1940 en donde la cae ella y la nombraron en ese tiempo, en 1940, la benefactora de Tehuantefe, de las autoridades municipales, yo la veía como un libro en la humana y me preguntaba ¿quién sería esa mujer? de seguro fue algo importante y ¿por qué no está registrado en los libros de historia? ¿por qué no está en las páginas? y pasaron los años y pues empecé a escuchar de repente por ahí solo los libros y me empecé a preguntar ¿por qué no hay nada registrado en La Juana? ¿por qué no hay algo que esté documentado? ¿por qué no hay algo que nos diga quién es ella exactamente sin estos dichos dicen que dicen ¿no? pero sin tener nada fundamentado, sin tener nada documentado entonces siempre me hacía esta pregunta y siguieron pasando más años también de la carrera porque a mis actividades culturales a la administración pública también y se me empezó a acercar más el personaje desde niña visitaba evidentemente el chalet la casa que perteneció a a Doña Buena mi mamá era presidente de la Curroja aquí y Doña Juanita la bisnieta de Doña Juana C. Romero pues era una mujer que siempre perteneció también a la Curroja y que fue muy altruista igual que Doña Juana y entonces esto hacía que muchas de las reuniones como el consejo de la Curroja mi mamá presidente de la Curroja fuera ahí en la casa de Doña Juana y pues yo me fascinaba de recorrer este chalet esta casa que Doña Juana solo habitó en sus últimos tres años de vida entonces el ver el estilo los muebles el gran salón asemejaba a el castillo de Chapultefe el pequeño la casa del lado el ver el piano del cola ahí en la casa que estaba impecable y funcionando creo que hasta la fecha sigue funcionando el ver estos arrores que él ya trajo de una de sus visitas y luego me impresionó el adoratorio porque tenía a los santos al sagrado corazón de Jesús y a la Virgen María y luego unas vasijas con el símbolo mariano que hablaba de mucha majestuosidad y que hablaba a la vez de una mujer de fe entonces eso empezó a llamar mucho mi atención la religiosidad de Doña Juana al recorrer su comedor que bueno pues vimos que fue hecho por Mr. Jeff pero era inglés entonces eso empezó a acercar mucho a ella de verdad que entrar a su chalet era como un viaje en el tiempo y pues siendo de acá acudía seguido a estas reuniones y pues ya que pasaron mucho más años dije creo que tengo que investigar en serio Doña Juana porque algunos articulistas algunos escritores de la vida nacional solo se referían a Doña Juana pero el mito si era increíble que escritores formales de nuestro país cuando se referían a Doña Juana no se referían con datos precisamente documentados sino que repetían estos mismos mitos y fueran o no ciertos en su momento a mí me parecía que era inaudito que una mujer tan importante no podríamos decir sobre ella y sobre su historia de una manera documentada no solo dicen que dice sino decir bueno Doña Juana es una mujer de fe que en los archivos diosesanos está registrado que ella fundó la vela perpetua en 1891 Doña Juana C. Romero aportó a la educación que esto si se tenía idea en opciones porque están las dos escuelas que ella fundó pero desafortunadamente repetían esta historia que la violenta Doña Juana y todas las historias que se repetían de ella era violentada y decía bueno ella fundó dos escuelas porque no sabía leer y escribir y por eso hizo que todos los niños quieran leer y escribir y entonces bueno ¿por qué no cuentan la historia con lo impactante que es que alguien se interese en la educación de los demás? pero también quiero compartirles que esto es una violencia el decir que no sabía leer y escribir y lo traemos a nuestro presente es un contexto del presente o de los 70s para acá ahora es una omisión que no sepas leer escribir porque tienes al alcance los medios pero en esa época no y yo preguntaría ¿quién sabía leer y escribir en ese tiempo? no solo las mujeres no lo hacían tampoco los hombres acordémonos de la época de la ilustración en el mundo que eran poquitos los que tenían este privilegio es más los grandes burgueses tenían a gente a su disposición que les leía que les escribían lo que ellos deseaban o necesitaban entonces esto era un contexto mundial pues es una violencia decir que doña Juana no sabía leer y escribir porque además sí sabía tenemos ahí la firma de doña Juana registrada hace 28 años que no tenemos el momento que es poética eso es distinto pero no sé de dónde sacaron este mito también contrariamente lo que deberíamos decir es era de las únicas o quizás la única mujer y de las pocas personas que sabían leer y escribían y por eso digo que los congresos son importantes pero además los escritos que yo me encontré de ella en la iglesia y que algunos no están plasmados en este libro bueno esto en este libro ahí lo tienes también en este libro que publiqué hace cuatro años y que es la sí es la biografía es la primera biografía documentada que hay que justamente fui a hacer esto por este interés ahí plasmo algunos documentos de la de la iglesia me atrevo a decir que quien no ha revisado los documentos diocesanos los archivos diocesanos no tiene mucha idea de lo que fue doña Juana porque ahí está el registro y el paso y al encontrarme algunas cartas algunas documentaciones de doña Juana me di cuenta que no sólo sabía leer y escribir sino era una mujer que tenía un lenguaje y una comunicación muy exquisita y un lenguaje muy complejo era una mujer bastante estructurada en sus ideas y en sus conceptos yo sí encontré escritos de doña Juana y sobre todo cómo se refería la iglesia a ello hay una carta que la plazo también aquí en el libro que está en interiores cómo se refiere el obispo a doña Juana cuando le hacen una invitación bueno el párroco para recibir al primer obispo de Tehuantepec porque ella hace estas gestiones para que Tehuantepec en Tehuantepec pase de parroquia a obispado y por eso entonces en ese año se eleva Oaxaca a obispado con Guilo que es el primer arzobispo y Tehuantepec se eleva a obispado pero no solo era una ocurrencia de doña Juana sino esto es por el desarrollo económico que se iba a ver que se veía venir aquí para Tehuantepec con la construcción del perrocarril que después se inauguró en 1907 que iba a conectar el comercio con el mundo entonces pues había que enraizar aquí en Tehuantepec que era el centro de poder económico político social cultural y religioso había que afianzar ese poder religioso también por todo lo que venía se iba a decir el alcoholismo y eso de doña Juana es una gran aliada para la sociedad no la aliada de la iglesia y era el vínculo entre la iglesia y la sociedad y entonces es aquí donde podemos entender que doña Juana Serumino tenía este prestigio tenía este respeto en su época y con ese mismo respeto el párroco le manda la invitación para ir a recibir al obispo que iba a llegar a Tehuantepec y quiero decirte que estaba otro personaje aquí hombre muy rico que se dedicaba a la sala era más rico que doña Juana y él quería tener este protagonismo pero evidentemente se la dieron a doña Juana que era la mujer más respetable era el personaje más respetable que mismo de Tehuantepec y la manera en que se dirigen a ella es tan impecable que has de cuenta que estás hablando de un personaje con un nivel jerárquico en el clero esto nos dice también mucho de ella entonces desde estos documentos que fui descubriendo en los archivos parroquiales de Tehuantepec empecé a entender el perfil de doña Juana y empecé a entender quién era doña Juana y bueno podría estarte platicando mucho más pero si queremos seguir comentando si quieren alguna otro comentario porque la historia de doña Juana es enorme lo que yo me encontré fue increíble entonces esta curiosidad de niña y la cuya universitaria o la Julia que fue madurando por los años pues fue como me interesé cada vez más por el hecho de ser Tehuana primero a buscar quién era en verdad Juana y yo agradezco mucho el prólogo que hace Elena Poniatozka de mi libro porque ella me acompaña en el prólogo ella prologa mi libro pues yo me siento tan afortunada que la mejor escritora del mundo de habla hispana el elite es la mejor que tenemos no en México sino de habla hispana con premios ahí internacionales nos haya hecho el prólogo de mi libro que le haya interesado mi historia y justo ella pone en busca de la verdadera Juana Carmen al prólogo entendiendo ella este esfuerzo que hice por documentar la historia de doña Juana y entendiendo pues todos estos mitos que había alrededor de ella pero entonces me doy cuenta con toda esta forma en que se refieren a ella en que la iglesia le hace estas invitaciones como el personaje especial y las contestaciones que ella tiene me doy cuenta que doña Juana no solo era el hecho que sabía leer escribir si no era mujer que manejaba muy bien el español al nivel que solo lo manejaba el clero de esa época porque los únicos que tenían acceso a una educación de un gran nivel pues era el sacerdoso y díganme si no porque es tres siglos atrás son Juana Inés de la Cruz pues ingresó justamente a las filas de la iglesia al convento para poder ser una mujer letrada y por lo mismo doña Juana pues también era una mujer letrada porque es una mujer que creció cerca de la iglesia en contacto con la iglesia por su familia por como se manejaba en este tiempo pero además de lo inquieta que ella era pues justamente ella se empapa de todos los conocimientos y doña Juana leía bastante doña Juana estaba enterada de la encíclica educativa del Papa León XIII y lo que muchos obispos de México ¿no? ella Juana era una mujer informada y por eso es que ella aplica a su industria del azúcar la encíclica educativa de León XIII la Rerunovaru o de las cosas nuevas en su época y podríamos decir que ella inició con el corporativismo porque a sus trabajadores y a su magnífica empresa no solo les daba sueldos sino también les daba ganancias les repartía utilidades anualmente y gracias a que a que estaba informada de la Rerunovaru no van estar informada de todo lo que pasaba en el mundo es más doña Juana estaba considerada a nivel mundial como estos magos del mundo así les decían en esa época la efervescencia que había justamente en el desarrollo industrial empezaron las exposiciones universales en 1851 en Londres en Palacio de Cristal no participaba Latinoamérica en 1890 ya empieza 1889 ya empieza a participar Latinoamérica y empieza a participar México pero bueno es otra historia que podemos aquí como les digo seguir nutriendo seguir platicando de las cosas increíbles y de lo que yo me encontré y de la investigación que hice para traerle este libro que tienes en las manos que me tomó de 12 a 14 años de investigación y bueno el libro digo 12 a 14 años traídas al presente ¿no? Hacía antes 8 años 9 pero ahorita ya son 4 años que tengo editado este libro salió en diciembre del 2016 entonces ya hace un poco más de 4 años porque digo que contundencia es la primera biografía documentada académica que existe de hoy bueno pues quiero comentar querida Julia dentro de tu libro hay una parte importante aquí en el índice justamente aquí lo tenemos en el libro y me llamó mucho la atención cuando hablas de Juana Cata desde tres perspectivas que no normalmente son observadas en una mujer ves a Juana Cata como una mujer empresaria este es el punto número uno una mujer generadora de riqueza en segundo término ves a Juana Cata como una mujer política y en tercer lugar hablas de Juana Cata como una mujer diplomática es algo muy interesante yo quiero contextualizar a las compañeras que nos están observando en los municipios cuando nace Juana Cata según yo tengo entendido que fue en mil ochocientos treinta y seis bueno que en mil ochocientos treinta y seis acababa México eh de ser un país independiente justamente estábamos en los cines de la pues del de la Nueva España y en los del del México independiente estaba todavía el pleitazo entre los centralistas y los federalistas es más todavía eh Benito Juárez fíjense en qué época estamos hablando Benito Juárez tenía eh apenas unos veintitantos años eh es decir tendría unos catorce quince años que llegó a Oaxaca miren yo quiero hacer ese contexto porque eh esa es la época que le vivió le tocó vivir a Juana Cata una época donde las mujeres no iban a la escuela donde los hombres el no el noventa por ciento de las personas de este país nunca había picado una escuela entonces eh no que perdón nunca había que ir a esta escuela entonces hablar de una mujer que tenga esta trascendencia de Juana Cata estamos hablando de una mujer como dice tu libro verdaderamente extraordinaria o sea no era una mujer común era una mujer extraordinaria entonces a mí me parece muy valioso ese aporte porque se ha hablado mucho de Juana Cata Julia se han dicho cosas que no están documentadas eh no había una prueba contundente de que hubiera sido pareja de eh porfirio Díaz eh eso ese es un mito no probado amor tú insistes en investigación en muchos eh lugares históricos en los archivos eh y en ningún lado encontraste una eh conexión o alguna prueba eh mínima de que hubiera una relación entre el entonces presidente de la república porfirio Díaz eh quien era amigo de Juana Cata y ella entonces a mí me gustaría que tú nos hablaras de cómo está estructurado tu libro cómo planteas a Juana Cata cuál es la visión de Julia Astrid eh eh plasmo libro de Juana Cata Romero dos cosas eh tres primero el contexto que tú señalas es muy importante porque Benito Juárez eh justamente estudia en el seminario lo que era una preparación previa no existía como pensamos ahora primaria secundaria y preparatoria no previa para entrar a la universidad lo mismo que hizo años después porfirio Díaz y esto justamente era del seminario existía en Oaxaca también una escuela desde el virreinato para mujeres y que después con la independencia sigue se llamaba la escuela para señoritas en la mariponcepción del refugio y estaba justo ahí frente a catedral eh donde es ahora una biblioteca de la mamá de Juan Ramón de la fuente que donó para Oaxaca es una biblioteca hermosa que es también donde yo vilo y ahí estaba esa escuela fíjate eh si era en específico para las mujeres eh y tenía formación para el conocimiento pero también eh formación para lo artístico ¿no? el piano y todo eso estaba destinado a las mujeres y había pocos lugares o pocas escuelas que podrían preparar entonces por eso Benito Juárez se prepara en el seminario Porfirio Díaz también pero Porfirio Díaz se sigue e incluso él ya de lo poco que se sabe es que estaba a punto de ser sacerdote ¿no? ya se tenía asignada una parroquia Porfirio Díaz pero es la manera en que se educaban y ya después los dos eh entran bueno primero eh Benito Juárez a lo que era el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca y también ahí entra eh Porfirio Díaz años después se llevan como catorce quince años de diferencia de años ¿no? y Benito Porfirio Díaz con esta admiración que le tenía Juárez le dice no quiero ser del Instituto de Artes pero esta escuela la mujer era la única eran pocas tampoco había no había acceso por eso Doña Juana se forma en la en la iglesia en la fe católica y está la zona mujer bastante el contexto que tú mencionas ¿no? y la otra que me decías y que me parece importante ¿no? de Doña Juana traerla a este tiempo investigarla traerla a esta a esta época primero eh los mitos que mencionan ¿no? que había que tenía una relación amorosa quiero decir que es que tuvieron una relación desde el primer contacto que tienen en 1858 cuando a días lo mandan a que no esté con cargo del ejército lo que yo entiendo es que ellos coincidieron en la visión y en el sueño que tenían para desarrollar este país y justamente el desarrollo de este país iba a estar centrado en el Istmo de Tehuante por un tema de geopolítica porque era lo que iba a unir los océanos y eso iba a unir al mundo en el comercio ¿no? 50 años después pero cuando días que era Tehuantepec estaba instalada la compañía Luisiana Tehuantepec antes del ferrocarril se pasaba por acá se conectaba el Mississippi o sea desde el Mississippi podía salir pasar por aquí y llegar a San Francisco ¿por qué? porque pues para cruzar de este a oeste Estados Unidos en esa época sin perrocarril entonces era inóspito ¿no? y entonces todo era por mar por dos tres siglos atrás todo el comercio del mundo se realizó por mar y entonces salían desde el Mississippi bajaban por el Golfo de México y llegaban a y ahí se tomaba el río ahí se subía el vapor otro vapor más pequeño y llegaba hasta el Sushi que es ahí cerca de Matías Romero por acá y ahí ya se subían a carruajes estos carruajes llegaban a la ventosa y de la ventosa ya tomaban otro vapor para San Francisco esto funcionó dos años y es en este tiempo que le toca a Porfirio Díaz y a mí esta me parece una cena maravillosa porque a él le toca estar en la inauguración de este suceso y él lo dice en sus memorias en Tehuantepec aprendí dos cosas porque era el cuarto o quinto cargo que tenía porfirio Díaz después de las primeras batallas que empezó a tener en Izcapa luego lo mandan como Argentina y a Islán y luego ya lo mandan a Tehuantepec pero estábamos en plena guerra de reforma y entonces Benito Juárez estaba ya gobernando este país pero desde Veracruz y la comunicación era poca con el ministro de guerra Santos de Goyado en su momento entonces Porfirio Díaz como buen militar que seguía en el orden siempre pedía para las indicaciones hacen sus propuestas pero al ver que la comunicación era complicada por esta guerra que estábamos teniendo él por eso dice esto en sus memorias y les estoy comentando para que entendamos el contexto este pasaje me parece bellísimo él dice en sus memorias en Tehuantepec aprendí dos cosas a gobernar a tomar decisiones y a ver el futuro económico de este país el futuro económico que yo quiero para este país a él le encantaba el desafío a él le encantaba el tema del modernismo por eso cuando son esas exposiciones universales que manejan la palabra progreso esta es una palabra del gobierno de Díaz en concierto en el desarrollo internacional y bueno ahí está doña Juana de 20 años ahí es cuando se conoce ella ya inquieta y perfectamente direccionada a lo que ella quería hacer por Tehuantepec por su país una mujer patriota porque después ella participa en la intervención francesa para la restauración de la yo digo si tenemos a dos mujeres como Leona Di Cario y a José Fortis de Domínguez en lo que algunos historiadores llaman la primera independencia y la segunda independencia en la intervención francesa pues aquí tenemos a dos mujeres oaxaqueñas importantes también a Margarita Maza de Juárez y a doña Juana porque Margarita no solo era la esposa del presidente y hay mucho que investigar de Margarita Maza de Juárez Margarita estoy leyendo un e-way de las cartas de Margarita Maza de Juárez a Benito Juárez y te das cuenta que ella en realidad fue la avanzada pero por ser mujeres no se les reconoció así era una gran escasez en esta época digo esto es en 1867 que culmina la intervención francesa pero antes en la guerra de reforma pues es cuando Porfirio está acá durante dos años y doña Juana también ve toda esta prosperidad todo este desarrollo y auge que será quien te guante esta conexión que teníamos al mundo y justamente era McLaren uno de los socios de la compañía Luciana que por suerte que era senador de Nueva York por suerte no se firmaron esos tratados de McLean o Campo no para dejarle tránsito libre aquí en el Inglaterra y cuando se inaugura esta compañía Luciana en la ventosa que vienen los marinos de Estados Unidos que vienen personajes del Senado de Nueva York es donde está presente y él ve esta tecnología digo como no se ve maravilla si llevaba dos años con una bala de la batalla de escapa incrustada en una cadera y que no se la podía quitar porque ningún médico pudo y ahí la operan en un barco y se la saca entonces ese maravilla dice yo quiero esto para México en algún momento y bueno 40 años después él y Doña Juana ante 8 ministros del país en 1907 unos 50 años después están cumpliendo este sueño y es donde digo que ellos realmente comulgaron con sus ideas con sus propósitos se lo reconoces a Díaz pues era un hombre pero no le reconoces a Doña Juana este interés esta pasión por su patria por ser mujer justamente y ahí vienen estas distorsiones que se llaman pero en realidad es identificar eso yo creo que no es tan interesante porque obviamente ellos comulgaron por su país pero en el remoto caso yo no tenía una relación eso no tiene nada que ver con lo que Juana hace por sí misma y con lo que Juana hace por los demás pero desgraciadamente solo la reducen a estos mitos hubo una escritora por ahí hace algunos años que también señaló que Doña Juana era una buscuna porque ella fue la que buscó a Díaz y no Díaz a ella entonces esto que tiene de académico o esto que tiene de interesante o esto que te apunta ¿no? entonces son estas cosas como que en pañales que se han dicho pero no solo a Doña Juana es que hablamos por hechos de ser mujer sino la historia de México y del mundo está así se está empezando a reconstruir porque faltaba más investigación y porque era vista desde esta óptica de los hombres también y entonces no es que no participaran las mujeres así como Doña Juana hay muchas que participaron pero no se les reconocía por el hecho de ser mujer y por eso yo digo que más que traer este libro para conocer a Doña Juana es para reconocer a Doña Juana reconocer a una mujer y no digo conocer porque ya fue conocida en su época porque es una mujer que traspasó las fronteras de México entonces resulta insulso querer reducirla a una relación segmental con Conferio Díaz y por eso yo me libro omito desmitificar esto porque a mí me parece más importante y más interesante aportarle al lector quién fue Doña Juana y qué es lo que hizo Doña Juana ahora como bien citas la pongo en estos tres apartados porque ella era una mujer completa ya les hablé de la fe y podríamos decir a qué hora se hacían tantas cosas o Leona Vicario y Doña Josefa pues se dedicaron al tema de la patria desde una gesta pero Doña Juana se dedica a una gesta a la segunda independencia Doña Juana se dedica a ser empresaria Doña Juana se dedica a ser política sin tener un cargo a ser diplomática sin tener un cargo por eso digo que es la mujer la primera mujer diplomática en México o firmación entonces también quiero compartirles que soy la primera persona que traduce el lenguaje de empresaria porque antes los historiadores o escritores le ponían comerciante solo comerciante y no se habían puesto a pensar que habría que traducir el lenguaje actual de lo que es una empresaria no solo una empresaria sino una industria entonces esto es parte del trabajo y la observación que yo hago al revisar y me echar ahí los clavados a todos los archivos históricos que encontré y principalmente los archivos de la iglesia los archivos parroquiales porque tenemos mucha documentación te digo que no revisas archivos parroquiales pues prácticamente no tiene mucha idea de quién fue Doña Juana porque ahí puedes entender qué pensaba ¿no? y a un personaje obviamente lo conoces por sus obras no necesitas leer cartas de Doña Juana para saber qué pensaba dicen por sus obras los conoceréis ¿no? y bueno justamente bien era una mujer muy completa por eso es que he vivido el libro en la empresaria en la política ¿no? y la diplomática y es una pequeña semblanza este libro es como la entrada a lo que es Doña Juana decidí no hacerlo de muchas páginas porque no tenía tanto el interés de que este libro aunque es académico es una investigación documentada fuera solo a los académicos sino llegar al público este libro fuera accesible para todos ¿no? una traducción académica a un lenguaje llano y sencillo para que todos nos interesáramos en Doña Juana y no al ver un librote así ¿no? un tratado pues el público en general no le va a interesar o sea como que ya ven el tamaño aunque deberíamos leer más ¿no? pero ven el tamaño y dicen no qué flojera ¿no? entonces no somos buenos lectores esa es una realidad entonces dije bueno que vamos a hacer este libro con con estas páginas para que todo el mundo lo lea y para que todo el mundo sepa quién es Doña Juana y además quiero compartirles que no había un libro de Doña Juana había una novela de una tehuana también que fue muy amiga de mi mamá que ya pareció Ángeles que aquí que se llamó La Rijaza pero era una novela no era un libro documentado y después lo que te estoy citando antes de mí eran artículos de algunos historiadores o esta famosa novela de Krause que la interpreta Salma Hayek y es lo que el público conoció de Doña Juana nada más y artículos de algunas escritoras escritores de la vida nacional algunas extranjeras pero que solo eran artículos entonces el primer libro que aparece ya con toda esta documental histórica y diciendo quién es Doña Juana pues es justamente este no evitarme el 2016 Bueno yo quiero finalmente comentarte tenemos entendido amiga que hay quien ha escrito de Juana Cata algo que no está documentado históricamente como el tema de que ha sido la mujer tejuana hipersexualizada que tejuana también tiene algunos poderes de bruja cuando tenemos entendido que Juana Cata no no era justamente eso sino todo lo contrario era una mujer muy religiosa era una mujer adelantada para su tiempo y algo curioso que podemos decir de Juana Cata y que tú podrás ahorita abundar ya como la última participación de esta tarde es Juana Cata empresaria fue a copiar tecnología a Europa y fue también a copiar tecnología a Cuba para poder poner los ingenios casuatorios allá en el Istmo en este Guantepec entonces gracias a eso ella se hizo sumamente rica y fue una mujer que enseñó a todos a todas en su época a que eran unas grandes empresarias y que las mujeres también tienen visión de negocios y por supuesto esas grandes relaciones que tenía con los políticos de entonces la hicieron también una mujer sumamente influyente para las decisiones políticas que se tomaban en la época ella era una mujer muy inteligente porque construir este entramado de aquí es fácil si ahora nosotros estamos en el ejercicio político en los diferentes partidos dentro del gobierno fuera del gobierno tenemos ese impedimento a veces para poder comunicarnos asertivamente con los hombres imagínate hace cuántos años que vio Juana Cata antes en el siglo diecinueve en el siglo dieciocho estuvo Juana Cata este como parte de esta historia del Oaxaca que no queremos que se olvide adelante Julia bueno todo esto ha sido violencia finalmente hacia Don Juan te digo desde que afirman no sabía leer y escribir y de dónde sacas eso ¿no? yo sé que sí lo sabía que ya les expliqué ampliamente que además era una mujer bastante informada y una mujer muy elevada culturalmente y en cuanto a lectura la otra violencia que era la amiga sentimental de y la que no nos damos cuenta y que no percibimos pero agua es con quien les diga eso hemos escuchado a lo largo de estos años cuando hablamos de la mujer indígena que la mujer indígena es muy violentada y que dicen bueno es un desforzado que por ser muy pobre y por ser indígena por inclusiones pobres esto hace que sea muy discriminada ¿sí? y esos son temas muy debatidos en la actualidad desde hace 30 años lo manejan ustedes desde la secretaría ¿no? mujer pobre e indígena discriminación segura bueno pues yo me traslado esto a la época de doña Moana y luego la queremos traer al presente a decir que era indígena o sea zapoteca y no es porque esto sea mejor o no sea mejor sino la contextualizamos así pobre y mujer desde ahí la estamos violentando porque no era una no porque solo no constituía su realidad sino entonces podemos decir no yo no creo que tuviera una relación pero ahí estamos contribuyendo a este mito la indígena pobre descalza desalafada entonces como novela se fija en el presidente y se hace una gran señora y hace rato debatíamos aquí con unos amigos es que dejó la enagua para ser una gran señora a ver entonces ser mujer de enaguas te hace no ser una gran señora ser una indígena zapoteca no de ahorita de esa época te hace ser no gran te hace no ser gran señora y vestirse así eso sí te hace ser gran señora entonces habríamos que preguntarnos estos elementos y esta violencia y no sabe en realidad ella no usó las enaguas el traje de en el supuesto caso ¿por qué minimizar y discriminar y decir que de las enaguas pasó a ser esto es desconocerlos contextos culturales esto es desconocerlos contextos históricos esto es grave porque no sabes los señoríos primero que había en la época prehispánica luego en el virreinato y entonces en cada grupo en cada etnia hablemos de Oaxaca pues establecían los señoríos los personajes caracterizados y que eran las grandes señoras y los grandes hombres que les llamamos caracterizados y ahí estamos discriminando y diciendo que dejo la enagua para ser una gran señora entonces que usar enaguas no es de gran señoras es ahí donde te atrapan es una trampa y no nos damos cuenta y no analizamos este tipo de violencia pero además quiero decirles ¿por qué te manejan esto? porque pega más a veces se hace para vender decir que a alguien le costó más esfuerzo y que era pobre y que luego ya se convirtió en alguien importante pero hay que decirle que usaba en aguas para decir que no era gran señoras es una violencia por todo el lado que le veas ¿sí? y que no sabe leer y bueno es abonar a lo mismo como una ignorante que no sabe leer llegó a ser una gran señora pero quiero decirles que en este libro aquí está documentado quién es la familia de Doña Juana y por eso les digo que si tú no revisas los archivos de la parroquia los archivos del obispado que son archivos que están pues perfectamente catalogados por los archivos de la nación no vas a saber quién fue Doña Juana y entonces yo ahí me encontré quién era la familia de Doña Juana quiénes fueron sus ascendentes y resulta que el abuelo de Doña Juana Juan Romero era un personaje importante de las milicias él llegó directamente de España y el cargo que él tenía pues son de los que no se compraban porque a veces de los alcaldes mayores y se compraban la política siempre ha sido la misma en todas las épocas de la humanidad pero estos no porque eran personajes nobles eran de la nobleza los mandan a Tehuantepec por la entrada al mar y justamente por las mercancías que llegaban porque en una época hubo piratas que llegaron acá en 1687 está registrado en el libro de la doctora Laura Machuca otra historiadora importante y bueno por eso hubo esta clase aquí de milicianos en Tehuantepec y en varios libros dicen no de los de acá pero entonces busqué las analogías los contextos si tú querías ser bueno también lo cita Laura Machuca los escalafones de los milicianos acá para ser rico en Tehuantepec en esa época era ser comerciante pero si querías ser inmensamente rico era ser comerciante y miliciano y eso era el abuelo de Doña Fuena si tú crees que le iba a permitir todas estas historias absurdas que le dicen cigarrera a ver todos los trabajos son respetables si nos ganamos la vida en el presente pero no existían los cigarros estamos descontextualizando los cigarros son nos estamos imaginando una cigarrera de los setentas yo creo de la zona rosa y ofreciendo sus cigarritos no eran los famosos puros era el tabaco pero esto no era Doña Fuena o sea el abuelo que tenía un cargo miliciano el abuelo que después de su cargo decide quedarse en Tehuantepec su abuela era Isabel Egaña Donca una mujer sumamente altruista que contribuía en la iglesia desde ahí ya trae Juana toda esta dirección y por eso digo que ella es crecida y educada en un régimen de familia católica estricta como era en la época pero aparte por un miliciano y yo creo que todo esto le hace obtener a ella los buenos resultados porque no es generación espontánea y no es que porque ya conocía Díaz y porque de ser cigarrera y usar en aguas ese es el mito que no las usaba ya pasa a ser una gran señora y entonces ahora ya puedo dirigir una empresa no eso es una formación eso es una disciplina y todas las sabemos en las áreas que estemos y que nos desarrollemos tú quieres buenos resultados tienes que trabajar es producto de disciplina entonces no le quitemos este mérito a Doña Juana que todos estos premios internacionales son producto de su disciplina son producto de su trabajo son producto de una formación que tiene desde muy niña yo imagino Doña Juana a los 20 años sea perfectamente direccionada y ya sabía lo que tenía entonces no le quitemos estos méritos todo este esfuerzo no nada más digamos así como folclóricamente y obtuvo premios y como que pues bueno a nivel mundial y se hizo empresaria no no es producto de la casualidad es producto de un proceso es producto de esfuerzo es producto de trabajo para que ya al final de su vida obtenga estos resultados y no es por haber sido la amiga del presidente entonces esta es la familia de Doña Juana en verdad estos son sus ascendentes y esto lo narró en el libro de su mamá quiénes son sus abuelos estos son los orígenes de Doña Juana no nos podíamos reinventar en esa época estudiamos los contextos históricos no digamos mentiras ahorita nos podemos reinventar y dedicarnos a una cosa a otra y bendito mundo en el que estamos pero en esa época o eras de un origen y ahí te quedabas y era muy muy difícil ¿no? los personajes como Juárez trascendían ¿sí? pero entonces le queremos hacer ahí una historia tipo Juárez pero es una historia para minimizarla a Doña Juana ¿no? entonces es por eso que siempre iba a publicar contextos ahora respecto a lo que dices si ha sido muy violentada estas son las violencias que no se notan pero por eso ahí describo hay un capítulo que le dedico a los orígenes hay otro capítulo digo que actualizo el lenguaje y a la empresaria pero no solo es este tema de que si ella fue a observar a otros países no Doña Juana estaba en el concierto internacional Doña Juana estaba en este concierto tomaba decisiones y Doña Juana manda a traer su maquinaria eso está comprobado a Estados Unidos manda a traer la industria más grande pero ¿qué debemos contextualizar? y esto no lo dice que era tenía apenas un siglo la revolución industrial en Inglaterra por eso surgen estas exposiciones 70 años después 1850 América llega 100 años después de la revolución industrial entonces llegando a México el tema de la la revolución industrial es esto la industria justamente es que Doña Juana ser comerciante y porque era lo que se hacía en su tiempo y porque sus padres eran comerciantes Josepa María Clara su madre era comerciante ella transforma siguen siendo comerciantes pero ella se hace industrial del azúcar y otra cosa que tampoco decimos que el azúcar era el producto que movía la economía del mundo y la economía de México como ahora la mueve el petróleo las divisas y el turismo ¿no? en esa época era el azúcar entonces no es nada más así como una empresaria del azúcar recordemos que en la época de porfiriato había muchos personajes dedicados a la azúcar y había muchos trapiches pero Doña Juana no solo no tiene trapiches sino ya decirle sea una industrial entonces ¿qué les quiero decir? que también pongo a Doña Juana como la primera mujer industrial de Latinoamérica cuando llega la revolución industrial a México la primera que adopta esta tecnología y que se adapta a esto es Don Juan y justamente su finca que se llamaba Santa Teresa no es solo Santa Teresa es Don Juan y San Juan de la Junta entonces repito hay otros escritores que antes pues solo lo que habían escrito son artículos no había habido un libro documentado como este que es el primero y lo que tú dices de hipersexualizar pues esto es muy desafortunado esto lo escribió una escritora extranjera y dice el texto así en el 2015 imagínate creo que esto es lo más violento que se ha escrito Doña Juana como si le faltara un mito de los que ya se hablaba todavía vienen escritoras extranjeras a señalar esto Doña Juana y dice lo que ya comentabas como fue Doña Juana la que buscó a Don Porfirio y no Don Porfirio a Doña Juana díganme ustedes eso que tiene de académico digo la academia no es por los doctorados o los títulos que te cuelges sino tienes que demostrar en tus investigaciones lo que haces y eso es muy desafortunado y a mí sí me molestó en su momento y me sigue molestando esta aseveración de Doña Juana que es una violencia tremenda entonces como fue ella la que buscó a Don Porfirio y no Don Porfirio a ella se perpetuó escuchen esto el estereotipo de la ismeña hipersexual o sea que esta escritora extranjera dijo que las ismeñas somos vistas como hipersexuales no sé si son unas encuestas en México pero que esto es gracias a Juana Cata imagínate que grave yo creo que de todas las violencias o todos esos mitos que he escuchado de Doña Juana esta es la más agresiva y la más fuerte de dónde sacó esto no sé si es una encuesta para estudiar la percepción de las mujeres del ismo de cómo las pero además decir que esta herencia es gracias a Doña Juana responsabilizar a Doña Juana hipersexual es una palabra bastante fuerte ¿no? es una ninfómana es una mujer dicho con todas sus letras que no ejerce su sexualidad sino que tiene o sea que tiene sexo por tener sexo que no lo controla y son por dos cosas o por un caso psiquiátrico o porque está drogado entonces yo no sé esta escritora extranjera de dónde sacó esto y pues esta gran ofensa para Doña Juana y todas las mismas pero bueno esto y es aparte de los mitos que existían lo que siempre no lo que siempre aparte de los mitos que existían Doña Juana como si le hicieran falta pues abusan de esto ¿no? y yo no sé esto que tiene de académico yo no sé qué tiene de sustento académico no sé qué tenga de profesional y lo que sí tiene es mucha violencia no sólo a Doña Juana sino a todas las mujeres de México o sea todas las mujeres de México entonces por eso era importante reivindicar a Doña Juana cuando yo leí esto de esta escritora extranjera dije bueno fue en el 2015 que lo publicó en un artículo porque te digo que no había libros ¿no? que ya basta ¿no? a ver vamos ya estaba yo investigando a Doña Juana y vamos a buscar más información dije y me urge sacar este libro para que el público voy a usar una palabra muy coloquial ya no se siga tragando estos cuentos y todavía cuentos que Etna sólo hacen daño cuentos que no construyen cuentos que destruyen no sólo violentan a la mujer de Doña Juana cuentos que no aportan nada bueno voy a apurarme con el libro por la investigación por eso lo saco en el 2016 para que ya no se sigan dispersando esas voces que les daban espacios en medios nacionales para decir estas barbaridades ¿no? y por eso con más interés y más rápido sea que este libro justamente para que el público conociera como dice afortunadamente Elena Poniatowska en el prólogo en busca de la verdadera buena cara y luego sepulcralmente dice con toda la autoridad que le caracteriza y quien opine lo contrario de este libro de Julia String sólo hace gala de su ignorancia y me dije bueno qué gran compromiso me ha metido la maestra Elena Poniatowska ¿no? pero porque pues leyó letra por letra y era importante hacer esta reivindicación traer a esta Doña Juana para que se dejaran todas estas especulaciones y ahora pues estamos en un momento importante para la mujer y que ya nos podemos dar cuenta de estas violencias pero no en el siglo pasado o hace 20 años hace 10 años hablabas de esto de estos mitos de Doña Juana y era parte de la chocha y era hasta normal y divertido ¿no? con la mano y leer estas barbaridades de las sismenias hipersexuales gracias a Juana Cata pues dices que grave ¿no? por eso es que justamente traje este libro a esta época y digo que es reconocer a Doña Juana porque fue una industrial importante y ya para cerrar justamente las medallas que ella obtiene pues son parte de estas ferias estas exposiciones no hay que descontextualizar siempre dicho porque entonces le restas importancia si yo nada más muestro esta medalla de plata de San Luis y esta medalla de oro que circula en las redes sociales está circulado desde hace muchos años pues no entendemos en realidad quién es Doña Juana pero si tú explicas al público explicas como lo dice en este libro que estas exposiciones universales era donde se reunía lo mejor del mundo en cuanto a la industria en cuanto a innovación en cuanto a tecnología en cuanto a arte en cuanto a cultura porque se empezaron a empatar con los Juegos Olímpicos y se hacían cada cuatro años entonces vas a decir wow entonces ya entiendo más quién era Doña Juana y estas exposiciones justamente estaban hechas porque era el boom de la industria en la humanidad y empiezan en Palacio de Cristal en donde en 1851 y la de 1889 en París el emblema es la Torre Eiffel Gustavo Eiffel construye esta torre para esa exposición el arco era la entrada a la exposición y cada país llevaba todas no sus productos sino todo lo que tenía que exponer y ahí participó por primera vez un mexicano veracruzano con el café y él sí está registrado y ganó el tercer lugar ganó bronce entonces Doña Juana participó en 1904 imagínate con la talla de quién de Tomás Alva Edison él está participando en esta exposición con su bombilla ahora ya sabemos que es Tesla con esto del robo de ideas y el robo de conceptos es este que siempre existió en la humanidad es Tomás Alva Edison que lo patentiza y Tesla que hace los descubrimientos pero sabemos que los dos ahí tenían sus aportaciones en el momento por eso dice Tesla bien no me preocupa que me copien mis ideas lo que me preocupa es que ellos no las tengan dice Tesla pero también hace sus aportes Tomás Alva Edison pero él patentiza muchos inventos de Tesla pues ahí estaba Tomás Alva Edison son con Juanacata y Juanacata concurse con su industria de la azúcar participa y con algo que no es objetivo sino es reacciones clínicas ver qué calidad tiene yo tiene plata pero así como era ella me hubiera dicho pues yo voy por el oro y ve coronado este esfuerzo en 1908 en donde Singaterra se vuelve a hacer el palazo de cristal esta exposición mundial que la presidían los reyes si tú lees bien en la moneda está acuñada por la casa Priches y esta casa era la que acuñaba las monedas de la reina Victoria no bueno ella ya había fallecido tenía pocos años de haber fallecido cuando se hacía esta exposición en Londres entonces todos estos edificios que se hicieron por estas exposiciones se volvieron emblemáticos como la Torre Eike nada más que Palacio de Cristal pues se quemó en 1940 pero esta medalla que gana Doña Juana que obtiene en Londres justamente es les digo manufacturada por esta casa que era la de la de Granitón entonces eran unos personajazos a nivel mundial y ahí estaba Doña Juana ahí estaba Doña Juana destacando a nivel internacional internacional y como si fuera poco pues también es recibida por el Papa para fundar estos colegios pero no como se dice ahí porque no sabía leer inscribir no estos colegios obedecían a este proyecto internacional del Perro Carril a eso obedecía entonces Doña Juana no nada más que porque puso su dinero y lo dio no Doña Juana establece estas relaciones con el Vaticano la Recible y Papa aquí en el libro también pongo el solideo que me mostró la familia de Doña Juana que lo tienen en su poder también la medalla que le obsequió el Papa Doña Juana y que no se los dan ni ahora a cualquier otra persona recibida por el Papa entonces eso tiene otra otra dimensión y no va solo a decir ay pues tengo mucho dinero y lo voy a aportar para las escuelas y las voy a financiar no es una visión que se tiene para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec que va a impactar al comercio del mundo y entonces ella va a esta toma de decisiones con el Vaticano no solo porque fuera una mujer de fe el Vaticano tenía sus implicaciones tenía este poder y bueno ahora podemos entender más este tema del ferrocarril con el otro proyecto que tenemos vigente ahora del corredor interoceánico que pareciera que se repita la historia donde estuvo el presidente Doña Juana y que vamos a tener pues si se da muchas inversiones para el Istmo de Tehuantepec y es justamente conectar otra vez ¿no? reconectar pero imagínense que les está costando trabajo y Doña Juana lo supo hacer en ese momento entonces gracias a estas relaciones que ella establece con el Vaticano que recibida ahí en estas exposiciones universales pero aparte es laureada con oro por encima de Cuba es decir mucho que era el mejor productor de azúcar en la época y esta mujer mexicana es la mejor productora de azúcar en el mundo esto te dice no solo de esta capacidad de ella industrial sino esta también capacidad de entablar estas relaciones diplomáticas de estar en la primera línea con las personalidades del mundo y de estar en primera línea en relaciones con el Vaticano para desarrollar el Istmo de Tehuantepec ella aportando y apostando desde lo que siempre creyó que era lo más importante para el desarrollo del ser humano la educación entonces por eso en un apartado le pongo la diplomática porque justamente ella establece estas relaciones diplomáticas para desarrollar el Istmo de Tehuantepec no es una ocurrencia o no es porque no sabía leer y escribir ¿no? sino es parte de un programa integral desarrollador para el Istmo de Tehuantepec y podríamos decir más cosas sin pasar toda la tarde noche yo fascinada pero bueno el tiempo apremia y yo no solo diría que Doña Juana era una mujer adelantada a su época sino sigue siendo adelantada a esta época sigue siendo adelantada que por eso no logramos entenderla entonces por eso tenemos que intentar y reintentar tantas fantasías y cosas deligrantes y cosas violentas porque no queremos reconocerle su capacidad entonces le decimos hipersexual para no reconocer la grande sexta y a veces vamos en un lenguaje ambiguo por un lado que hoy si fue la mujer que tuvo pedallas si fue la mujer que hizo esto en la industria y que aportó la educación pero luego le decimos este tipo de cosas entonces eso es ser ambiguo ¿no? además decimos este tipo de cosas que no tienen ni un fundamento que no tienen ni un sustento y que si tienen mucho de violencia pero justamente para esconder a esta maravillosa mujer y por eso le puse también una mujer extraordinaria Juana C. Romero en la historia de México le puse de título bueno pues yo quiero agradecer infinitamente su tiempo a nuestra querida amiga oaxaqueña y oriunda y nativa de Tehuantepec a nuestra amiga Julia Suárez Reina oaxaqueña que está hablando de nuestra de nuestra Juana Cata también oaxaqueña quiero nada más concluir eso esta conversación tan deliciosa de esta tarde con nuestra amiga Julia Astrid quiero concluirla con una imagen divina que me parece hermosa quiero ahí se lo comparto esta esta imagen es de la escuela ismeña es escuela de mujeres que fue parte de la obra que dejó Juana Cata para las mujeres del himno de Tehuantepec o sea fue una gran mujer una gran mujer gracias a la obra es Julia Astrid quiero decir que el congreso del estado la sexagésima cuarta legislatura del congreso instauró la medalla Juana Catarina Egaña Romero Egaña para reconocer a mujeres que en diferentes ámbitos de la ciencia del deporte de la cultura se han distribuido en Oaxaca haciendo un esfuerzo más por visibilizar la aportación y también la valía de las mujeres en nuestro Oaxaca de hoy tomando como un ejemplo a Juana Cata que en los siglos dieciocho y diecinueve nos enseñó que las mujeres sí podemos muchísimas gracias a todas a todos otra cosa ahora que estabas diciendo del congreso también tengo otra iniciativa ahí que impulsé en el congreso que a partir de mi historia pase a los a los libros de texto la historia de Doña Juana porque no sólo he estado trabajando en difundir el libro sino en visibilizar a Doña Juana con estas acciones y entonces hace año y medio el congreso también esta sesenta y cuatro legislatura aprobó la iniciativa de ley para que a partir de mi historia Doña Juana vaya a los libros de texto de todo el país a nivel secundaria y estoy muy contenta con esto porque me tocó escribir tres páginas que seguramente en este próximo ciclo escolar vamos a ver una historia que yo escribí una peruana de Juana Cata y ya los niños de México pues van a poder conocer su historia pero además también en convenio con el YEPO estuve llevando estos talleres a los niños de nivel secundaria que le llamamos igualdad de género por medio de personajes históricos en este caso por medio de Doña Juana y bueno quiero compartirles también que fue emocionante porque para llevarlo de manera lúdica pues los caracterizamos a días a un día que un día tiempo y entonces caractericé a Juana Cata tuve la oportunidad de vestirme de Doña Juana y contar parte de su historia de viva voz ante los niños esta ha sido una experiencia maravillosa es una forma de transmitirle a nuestros jóvenes a nuestros niños la historia de un gran personaje y desde esta perspectiva de igualdad de género para que se empiece a valorar de valorar a estos personajes y el papel que la mujer ha desempeñado en la historia de México muchas gracias por permitirme platicar contigo con las mujeres con tu público de verdad estoy encantada y más de hacerlo desde mi natal de Guantepe y hablando del personaje que ha sido parte de mi vida y mi gran pasión Doña Juana C. Romero muchas gracias de verdad muchas gracias a todas y todos que nos han sintonizado esta tarde que tengan una excelente tarde en adelante gracias 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 Gracias.